¡Buenas gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados y chicos Os traigo un juego nuevo Bueno, no es nuevo Pero en el canal sí, chicos, es el pinturillo Con unos amigos, nos lo pasamos De puta madre He decidido traerlo al canal porque creo que Quedó una partida bastante graciosa Muy llena de pollas Lo aviso ya, pero insisto Muy graciosa, por favor Darle al like si queréis Más vídeos de estos, porque me voy a Basar en los likes o en el Número de likes para subir el siguiente Vídeo sobre pinturillo Así que ahí os lo dejo ¡Pasároslo bien, chicos! Tío, de verdad No, esto está muy claro, chicos Es muy claro esto Y muy conciso ¿Pero qué? ¿Por qué siempre todo? No, no, está muy claro, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está muy claro Está muy claro ¿Pero qué cojones es eso? No entiendo eso Está muy claro, tío No, está muy claro ¡Manzana! What the fuck ¡Manzana! ¡Oh, chaval! Está más claro, tío Es un libro Está más claro, clarísimo Pero qué dices ¿Qué es eso? Yo no puedo ir en los pillos Ah, vale, es el símbolo del tercer ¡Lol! ¡Claro, tío! ¡Lol! ¿Eh? Pero... ¡Es cerrado! ¡Es cerrado! ¡Es cerrado! ¡Es cerrado! No ¿Qué pasa? Estamos pensando muy bien No pasa nada Venga ¿Qué haces? ¿Esto falta? ¿Esto falta? ¿Esto falta? No, 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 esto falta Pistolero Tienen el F arriba, tío ¿Pero qué es eso? Tío, está claro No sé qué es Tengo ni idea, de verdad Es por favor Y luego arriba Hay señoras ¡Papetas al aire! ¡Papetas al aire! ¿En serio? Tifo ya está bien ahí, tío Aquí arriba Es que está muy claro, tío Yo no sé No tengo ni idea, tío ¿Pero qué es eso? Es un helicóptero, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es el portero que le va a lanzar? ¿Qué es eso? Estaba claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le está meando en la cara. Es una polla volante. Se va volando. Tiene cuatro huevos. ¿Qué es eso? Está posado en la pared de la derecha. ¿No lo ves? ¿En serio? Es un dildo pegado a la pared. No lo ves, tío. Pero tú míralo. Pero míralo, coño. Te está claro, tío. A ver, dibujamos muchas pollas aquí. A ver, una polla por aquí. A ver. Oye, las dibujo a una velocidad increíble. Otra polla por aquí. Claro, tío. Lo único que sé dibujar, tío. Otra por aquí. ¿Pero qué es eso? Pues son muchas pollas, tío. Y todas ellas hacen un... ¿Eh? Una reunión de pollas, tío. Una granja de pollas, tío. Granjas automáticas de la versión 1.8. Oye, ¿en serio? Oye, ¿está muy claro? No está claro. No está claro. Árbol, árbol. Es una pirámide de pollas. Vale, no voy a decir más. Lo tenéis muy claro. ¿Cuánto de qué? Montón de pollas, tío. Venga. ¿Qué? Estaba claro, tío. Estaba clarísimo, chavales. Está clarísimo, tío. A ver, ¿qué haces con las pollas, tío? Sí, sí, sí. Depende. Sí, señor. Perfecto. ¿Pero estaba claro o no, tío? Estaba claro, papi. Estaba clarísimo, tío. ¿Qué? Sí, ahora es que... Noooo. Creo que son huevos, tío, ¿qué dices? Eh, sí, pero cuela, cuela. Es una polla que habla. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¿Qué? Venga. Ven, ¿en serio lo ha dicho todos? ¿Qué mierda es eso, eh? Son pollas hablando, tío. Está clarísimo, maestro. Erick, tío, ¿no lo ves? ¿Pero cómo no lo puedes ver? Claro que lo estoy viendo, pero no sé. Un poco amorfa esa polla, ¿no? ¡Vamos! ¿Preguntar? Y eso que lo ha hecho para que no lo sepa, ¿eh? Ya ves, ¿eh? Es que ya... Eres un experto en polla. Te lo voy a poner a polla lo adivino, tío. ¿Qué coño es eso, tío? Pero tiene dos pollas en el... ¿Todo, todo, todo? Sí, sí, sí. Es un poco... ¿Eh? ¿Qué es eso? Mira, es un animal pequeño, como puedes observarlo. Creo que si llegamos súper pequeño, como está en escala, tío. Mira que está feliz, tío. Lo comparo con el título de pinturillo del fondo. Esa es la escala que tengo. Es un animal calvo, tío. ¡Joder! Ya está. Es un tumor. Ya está, ya está. Comienza... Ya le digo que comienza con H. ¿Qué es eso? Ya está. Está clarísimo. No sé cómo no lo ven. Es el animal típico. Ya está, tío. Ya está, ya está. Con ese pene no puede ser otro animal. Claro, es que está claro. No conozco ningún animal por H. Una pena, tío. Hormiga. Rinoceronte también. Y gato. No sé qué cojones es, tío. Unicornio con H. No sé qué es. El corner. Es un horno, tío. ¿Qué es eso? ¡Hurón! 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 ¿Qué dices? ¿Qué me están contando? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Eh? Está clarísimo. O sea... Ya, usted... Es un pollo. Es un pollo. Pero, tío... Eres experto en pollo. No entiendo nada. ¿Qué es eso? Ya, es que siempre me tocan pollo. Ya no sé por qué. ¿Qué es eso? Claro, claro. Es que está súper fácil. Claro, eh, Robby. Buena, buena. Robby tiene un buen ojo. Está claro, tío. Está clarísimo, chaval. Está clarísimo. Si no lo adivináis... ¿Qué es eso, tío? Ahí está, ahí está. Pero escúchame, Daddy. Siempre dibujas huevos arriba. ¿Qué pasa? Que tienes los huevos arriba. No sé. No lo sé. No lo sé. Es del hemisferio. Los del hemisferio solo tienen arriba, ¿vale? Los del hemisferio solo tienen así. Cagado. 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 Ya. Cagado. Cagado. Ya. Es una fruta, creo. No sé cómo se llama esto. No sé. Es una fruta, creo. ¿Qué es eso? Es una fruta? Seca. Fruta seca. ¿Una fruta seca, tío? Está clarísimo. Que las abres, que las abres. Es que creo que... Eh... Creo que estas... Creo que tienen... Son... Son... Tienen droga, creo. ¿Eh? ¿Tienen droga? No sé, pero... Son... Son adictivas. Creo que son adictivas, creo. No sé, no sé. Son las castañas. Las castañas, súper males. Son las castañas. Son las castañas. Ya, yo tengo que buscarlo en Google, o sea, no me juzguen. 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 Es adictiva, es adictiva a la también esa. Yo traficaba con castañas. Yo trafico castaña. Yo trafico castaña. No me juzguen. No me juzguen. Soy un traficante de castañas. Y bueno chicos, espero que os haya gustado un montón. Por eso nos dejo, bueno, en la pantalla otros mierdijuegos que os gustarán muchísimo, chicos. Y recordad que si queréis más pinturillo tenéis que darle un favorito. Bueno, más bien un like en toda regla. Y chicos, si podéis darle retweet en nuestras redes sociales, lo agradeceríamos muchísimo. Así que, ¡hasta luego gentecilla! ¡Hasta luego gentecilla! ¡Hasta luego gentecilla! ¡Hasta luego gentecilla!